Lo movieron un poquito este año por las elecciones, iba a ser el 9 y lo trasladaron hasta el 16, pero ya estamos preparados. Bueno, cuando hablamos de estas propuestas siempre pensamos en hacer un recorrido por edades para ver qué opciones tienen los papás, los abuelos y los tíos para regalar. Bueno, opciones son muchísimas las que hay, desde los bebés hasta los chicos de 9 o 10 años, nosotros tenemos un surtido muy amplio y en precio también, o sea, se pueden hacer lindos regalos para bebé desde, te digo, 30, 40 pesos hasta juguetes para bebé de 1.000, 2.000 pesos. ¿En esta edad en particular se busca un poco estimular ciertas cuestiones a través del sonido, de los colores? Sí, generalmente los papás ya vienen con la idea de juguetes recomendados por pediatras o por el centro de estimulación temprana, donde le piden que tenga ojos abiertos, sonrisas, sobre todo los peluches, que sean con linda expresión, que tengan colores, movimientos. Siempre ya vienen con algo, digamos, específico, sobre todo el papá. Sabemos que también para los más chiquitos hay dibujitos animados y para estos en referencia peluches, otros juguetes. ¿Los papás también buscan ya con esas intenciones de los niños? Sí, porque generalmente el bebé a partir de los 6 o 7 meses ya empieza a reconocer personajes. Entonces el papá dice, le gusta Mica y le gusta Pluto. Ahora estamos con los Minions a full, pero ellos ya vienen, sí, con una idea de un personaje. En relación a estos personajes de la película, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué gama de productos hay? Y la gama de productos es amplio. Nosotros tenemos veladores, linternas, peluches, muñecos plásticos, muñecos que cantan, juegos de mesa. Es amplio. Radios que pasan música, los disfraces. Siempre cuando hay un personaje nuevo como que es, digamos, mucha variedad, claro. Y por un poco para los más grandecitos ya, hablando de 4, 5, 6 años. Y yo siempre digo que a partir de los 4 años hasta los 8 es donde más variedad hay, porque el chico juega con todo. Vos le podés llevar tranquilamente autos, transformer, autos a radiocontrol, juegos de mesa, cualquier tipo de juguete. Que ellos un rato con cada cosa, pero juegan mucho. Ya a partir de los 8 años hasta los 10 es como que ya con autitos comunes no juegan, con ciertos juegos de mesa tampoco. Entonces por ahí es más limitado la variedad. Las nenas, que esto es una pregunta por ahí de actualidad y que nos hacemos algunos padres. ¿Hasta qué edad juegan con las muñecas? Y nosotros estamos vendiendo hasta 8 años. 8 años todavía vendemos bebotes, vendemos muñecas, vendemos Barbie. Y pasando los 8 es muy raro que entren a buscar una muñeca. ¿Y qué se le compra a los chicos entonces un poco más grande? Y a partir de los 8 en adelante ya hay otra variedad. Todo lo que sea los sets de artes, para decorarte las uñas, para decorarte el rostro con maquillajes artísticos. Para hacerle vestidos a la muñeca. Todo ese tipo de juegos que cuando son más chiquitas no los pueden manipular. Para decorarse el pelo, brillos para el pelo, trenzadores, colocadores de perlas. Todas esas cosas que una nenita de 5 o 4 años no lo puede utilizar. ¿La opción de los juegos didácticos o los juegos de mesa también es viable? Sí, nosotros tenemos una muy amplia variedad de juegos de mesa. Hay muchísima cantidad y el juego de mesa es a partir de 3 años en adelante. De 3 a 99 años, o sea, hay de todo. ¿Cuál es el juego que más sale? Y hoy en día el juego que más está saliendo es uno que está en el celular también, que se llama Preguntados. O 8 escalones, que son juegos que tienen mucha publicidad y los chicos lo piden bastante. Nosotros nos quedamos un poco en el tiempo, el Estanciero, el Ludo, ¿esos siguen saliendo? Esos siguen viniendo. Estanciero está saliendo un poco menos porque con el Preguntados, el 8 escalón, el Salven el Millón. Pero Ludo y Oca, esos son los juegos tradicionales con los que el chico empieza a conocer el juego de mesa. Y se vende mucho. En relación a la tecnología también, ¿cuál es el juguete que por ahí más tecnología tiene y cuál es? Y hoy en día hay un juguete que tiene mucha tecnología que es como una lechucita, que es un Furby, que es un juguete al cual vos le bajas una aplicación desde la computadora y el juguete te va diciendo cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando quiere ir al baño, que es un juego que es bastante, con bastante tecnología y es un juguete costoso. Eso es, digamos, lo último. Los papás también queremos saber un poco los precios, porque vos decías que para los más chiquitos encontramos juguetes desde 30 pesos. Pero, ¿cuáles son los valores en extremo? Los valores en extremo son de este local 2.500 pesos. ¿Y de qué juguete? De ese que te hablé y algún... no, pero los bebotes no, porque más o menos en 1.000, 1.500 están los más caros, que son con mucha tecnología. Ese es el tope. Y después tenés, bueno, todo lo que sea vehículos a batería, que hay de 2.500 hasta 4.500 pesos. Elizabeth, sabemos que para esta fecha los papás compran y gastan porque es una fecha muy especial. Ustedes seguramente tienen propuestas para las formas de pago. Sí, nosotros tenemos con máster y visa y débito trabajamos. Y trabajamos con tarjeta central y mutual. Central con 5 cuotas sin intereses y mutual con 6 cuotas sin intereses. ¿Cómo van a estar trabajando en relación a los horarios en estos días y ya acercándose al Día del Niño? En estos días estamos trabajando horario normal, siempre extendiéndonos un poquito más de acuerdo a la cantidad de gente que haya en el día. Los días sábados previos al Día del Niño vamos a trabajar pasadas las 13 horas y vamos a abrir el domingo Día del Niño hasta las 2 y 30 horas.